Prefiero quedarme sola No quiero vivir así No puedo escapar de ti Y quiero volver con él Prefiero quedarme sola No puedo seguir así Con el alma herida Y confundido mi corazón Corazón Desorientado corazón Corazón Estoy perdiendo la razón Corazón Desorientado corazón Corazón No te equivoques por favor Prefiero quedarme sola No quiero vivir así No puedo escapar de ti Y quiero volver con él Prefiero quedarme sola No quiero ser infiel No puedo seguir contigo No debo volver con él Corazón Desorientado corazón Corazón Estoy perdiendo la razón Corazón Desorientado corazón Corazón No te equivoques por favor Corazón 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 Desorientado corazón Corazón Estoy perdiendo la razón Corazón Desorientado corazón 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 No te equivoques por favor